Bueno, lo primero que te puedo decir es que me di cuenta que nadie está mojento, que nos pueden pasar cosas. En este caso, bueno, es una más de las que pasan acá en San Carlos y en otros lugares. Te comento que no estábamos ahora porque yo viajé a almorzar de mi hija y el único que estaba Alejandro. Y Alejandro estuvo hasta las 12 y cuarto y se fue y nosotros volvimos más o menos por ahí a las 5. Y bueno, entrando a San Carlos Sur me llama Alejandro. ¿Tu hijo? Sí. Y me dice, papá, llegué a casa y no puedo entrar por la puerta del frente porque tiene los pasadores. Más lo hizo porque, pues sí, es lógico que cuando sí estamos nosotros adentro están los pasadores. Entonces, cuando le dije que estaba entrando a San Carlos Sur, me dijo, bueno, no te asustes, pero no puedo entrar porque están los pasadores. Y bueno, le dije, mira, Ale, con lo que me estás diciendo ya me parece de saber lo que va a ocurrir, lo que está, lo que ocurrió. Le digo, espérate que ya llego. Lo que pasa es que cuando yo llegué acá ya estaba la policía porque él intentó otra vez con la llave y entonces en la puerta, en la parte interior cayó la llave. Y por el agujerito de la llave vio que los sillones del living estaban todos dados vueltas. Entonces, ahí ya sabía lo que había pasado. Llamó a la policía. En ese instante yo también llegué a casa. Y bueno, lo primero que pensé que podían haber entrado en la parte de atrás de la casa. O sea, que entraron por un lote en la parte de atrás. Yo le pedí permiso a los vecinos para inspeccionar. Vino, por supuesto, la policía junto y nos paramos en... Pusimos algo contra el tapier y yo ya vi el vidrio roto del quincho que está en la parte de atrás. Sí. Y por ese quincho accedieron a la casa. Claro. Rompen el vidrio, entra el quincho que está combinado con la casa. Después levantan una cortina barrio, rompen otro vidrio y ahí se metieron en la casa. Y tranquilamente, porque entonces ahí fue lo que ocurrió, lo que te dije recién. Fueron los pasadores en la puerta de frente. Para trabajar tranquilos. Para trabajar tranquilos. Obviamente. Bueno. Mico, y te hicieron un desorden tremendo, ¿no? Sí, mira, es lamentable encontrarse con una cosa así. Te digo que es lamentable porque, igual, si es tu casa, es una violación a la propiedad porque te rompen. Una cosa es que yo te robe algo que vos dejaste abandonado ahí al lado y en un momento te lo robo. Otra cosa es cuando te rompen las aberturas para entrar. Y entrar, y te digo, en la puerta para adelante no entrar porque esos placares grandes, cajón que hubo, ropa que hubo, todo tirado en el suelo, hasta el último sobrecito lo abrieron, te hablo, de los tres dormitorios, el de la planta alta y los dos de abajo, y los baños, los botiquines, los muebles del baño, todo, todo, todo. Qué barato. Es lamentable, todo apilado, todo, qué querés que te diga. Pero bueno, menos mal que fue así, por ahí parecían, no te puedo decir si nos falta algo, porque estamos acomodando y hasta que terminemos de acomodar esto, por ahí pensábamos, Alejandro pensaba que no encontraba la cámara, que compró una cámara cuando se fue de viaje, y no estaba, resulta que encontraron el estuche solo, y fíjate vos hasta dónde miraron, después apareció la cámara aparte, o sea, se fijaron si había dinero en el estuche. Claro, lo primero que buscaron fue dinero, dinero y oro. Exacto. Claro, lo demás porque me imagino que hay algún tele por ahí, no sé, la cámara fotográfica, no se llevaron nada de eso. No es nada un tele, había dos tablets, y las tablets están, no sé, que te podés imaginar, buscaban dinero, ¿no es cierto? Y te comento, posiblemente hubo una, es una cosa que yo pensé que pudo haber ocurrido, porque como el otro domingo se casó Florencia, y bueno, lógico, ellos se fueron de viaje y el papá quedó un poco encargado de arreglar las cuentas, ¿viste? Entonces posiblemente pensaban de que acá había dinero, pero es lo que te dije ya fuera de cámara, es lamentable que pierdan tiempo y tanto trabajo para encontrar dinero, porque yo en mi casa el dinero no tengo, no lo digo ahora porque ocurrió eso, nunca tuve dinero. O sea que, pero bueno, te puedo decir que por ahí hay cosas que, de lo que casi estamos seguros, un reloj, pulsera de Florencia, que todavía no apareció, un reloj de oro, y bueno, también es recuerdo de la madre, como ya te contó Fernando cuando entró en una casa de él, o sea que... Eso es lo que más duele. Eso es lo que más duele. Obviamente, porque eso no tiene precio. Pero, y bueno, ¿qué más querés que te diga? Nada, Mico, hiciste la denuncia. Claro, sí, sí, lo único que yo te digo que querés que te diga...